Buenas, queridas familias. Qué alegría una vez más conectar con ustedes. Desde aquí, pues deseando muchas bendiciones para cada uno de ustedes. En este, su programa, Familia Fuente de Vida. Como cada jueves, queremos estar de cerca con ustedes, compartiendo contenido de crecimiento para nuestras familias. Y miren qué elenco tan hermoso. Tenemos en esta noche que nos acompaña para este programa especial que tenemos para cada uno de ustedes con un tema que ustedes no se pueden mover de sus asientos, no se pueden mover de este canal 41, porque tienen que disfrutar de todo el contenido que les tenemos preparado para esta noche. Y a nuestro radio escucha, a los que están en las redes, lo queremos activo, porque este tema afecta de lleno a la familia. En el día de hoy que uno tiene tantas preocupaciones con esas criaturas que Dios nos ha puesto en nuestra responsabilidad para ser los mejores seres humanos, para ser los mejores ciudadanos en sí, porque eso es lo que formamos cuando nos llegan nuestros hijos. Sí, 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 sin lugar a duda, toda la familia pues hoy se va a nutrir con el contenido que tenemos para compartir en esta ocasión. Les vamos adelantando que el tema que tenemos para compartir hoy es cómo aumentar o trabajar desde la familia la autoestima de nuestros hijos. que nosotros y cómo nosotros como padres podemos apoyar a nuestros hijos para que mantengan una autoestima saludable. Quiere decir, no se muevan, porque es un tema de necesidad para cada uno de nosotros como padres tener herramientas para seguir fortaleciendo la autoestima de nuestros hijos. Pues presentamos el elenco que tenemos para el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo muy bien aquí esta noche viéndolos. A todos estamos en ánimo, con una autoestima muy alta. Sí, sí, definitivo. Bueno, y como debe de ser, gracias, agradecido de verdad de todos ustedes estar en sintonía como siempre. Saludar al Padre Mario, a nuestro director, también a María Elisa, a Rafa, a todas aquellas personas que siempre están firmes con nosotros y fiel de verdad en el desarrollo de cada tema que se imparten acá en este tremendo programa y por este canal. Así es, así es. Entonces, comenzamos con la palabra. Compartimos la palabra como de costumbre. Tenemos la oportunidad de seguir fortaleciéndonos de la palabra de Dios, ¿verdad?, que llega a nuestros hogares. Así es que escuchemos la palabra del día. La tenemos en Romano 12, del versículo 3 al 10. En virtud del don que he recibido, me dirijo a cada uno de ustedes, no tengan pretensiones desmedidas, más bien sean moderados en su propia estima, cada uno según el grado de fe que Dios le haya asignado. Es como en un cuerpo. Tenemos muchos miembros, no es todo con la misma función. Así, aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo y estamos unidos unos a otros como parte de un mismo cuerpo. Tenemos dones diversos según la gracia que Dios ha concedido a cada uno. Por ejemplo, si hemos recibido el don de la profecía, debemos hacerla según la medida de la fe. El que tenga don de servicio, sirviendo. El de enseñar, enseñando. El que solta, es soltando. El que reparte, hágalo con generosidad. El que preside, con diligencia. El que alivia los sufrimientos de buen humor. Amen, con sinceridad, aborrezcan el mar y tengan pasión por el bien. En el amor, entre el mano. Después, demuéstrense cariño, estimando a los otros como más dignos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues, gracias. Hemos escuchado la palabra, ¿verdad? Que también nos manda amarnos, a valorarnos a nosotros como personas. Y, precisamente, ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Mostrarle ese amor verdadero de nosotros a nuestros hijos. Y, sobre todo, pensando en cuánto valor tiene y cuánto peso la palabra de un padre, la palabra de una madre ante su hijo, ¿ve? Que es lo que le va a ayudar, dependiendo el contenido que recibe ese hijo, ¿no? Le va a permitir, pues, fortalecer la autoestima, que, precisamente, es lo que conversaremos en estos momentos. Así que, les invito a que nos sentemos y compartamos con el público, pues, todo el contenido de esta noche. Entonces, hacemos una pausa y luego retornamos seguido. Bien, hemos regresado y tenemos ya nuestros hermanos aquí, a Mauri y Ángela, para tratar a fondo el tema que hemos introducido al principio, que se llama la autoestima de nuestros hijos. Cómo mantener, cómo hacer crecer, no solo desde la parte física, sino esa parte interna en valoración, su autovaloración como ser humano. Una parte muy importante de cada quien, porque en el día de hoy necesitamos eso para desarrollarnos. Pues, nada, sin más preámbulo, le presentamos aquí a Ángela y a Mauri, que son dos personas que trabajan para la pastoral familiar del arquidiócesis. Son personas entregadas con un testimonio de familia que dar, muy importante, y que tienen una experiencia plena, porque ya son hasta abuelos, ¿verdad que sí? Así es. Pues, bien, con ustedes está Ángela y a Mauri para hablarnos del tema de la autoestima. Bienvenidos. Gracias. Es un tema muy importante y tratado. Lo primero que tenemos que tratar con la familia es establecer momentos de comunicación entre los hijos, pero comunicación de escucha, de sinceridad, dejarlo expresarse, ayudarlo a cómo resolver cualquier conflicto, el problema que se presenten, no cuestionarlo. Porque a veces decimos, estamos dialogando con los hijos, quieren expresarnos algo, pero no lo dejamos que abren, porque cada vez que ellos van a hablar, interrumpimos. Entonces, tenemos que tener paciencia, primero para escucharlo, y después para ayudarlo a continuar en el proceso. Porque es cierto, generalmente, y es notorio en cada uno de nosotros como familia, cuando un niño tiene su autoestima alto, tiene buen comportamiento en el estudio, tiene buen comportamiento con los amigos, tiene buen comportamiento con los adultos. Así que está preparado a enfrentar cualquier situación que le presente, resolverlo y continuar hacia adelante. Bien, también es importante que además de esa comunicación, haya un acercamiento como familia en todos los momentos. Porque nos reunimos de manera familiar, nos reunimos con los demás, se reúnen con los demás hermanos, que tengan como esa confianza, tanto con los mayores, como con los abuelos, con los padres, y con las personas que están a su alrededor, para que esa confianza ellos la puedan manifestar, y la puedan llevar a su propio yo, que es en realidad la autoestima que en realidad se necesita como ser humano, mantenerla bien alta. Es importante cuando vemos los hijos apagados, hacerle preguntas, acercarnos hacia ellos, qué te pasa, por qué están tan tristes. O sea que hay una serie de situaciones que se presentan para uno manifestar y observar, en qué momento tu hijo tiene la autoestima alta o la tiene baja. Y eso es muy importante, que como padres estemos pendientes de ellos. Así es, tal como ustedes hacen referencia, sumamente importante la comunicación que ustedes resaltan, ¿verdad? Yo quiero también tocar el hecho, ¿verdad? De que cada uno de nosotros, como padres, tenemos que ser conscientes de cuánto valor, y yo le voy a llamar qué tan sagradas son las palabras que nosotros, como padres, pronunciamos ante nuestros hijos, cuáles son los términos con los que nos dirigimos a ellos. Todo eso es importante, porque tal como se ha mencionado, el que nuestros hijos tengan una autoestima saludable, eso favorece en todo el sentido de la palabra para relacionarse, para buscar amistades sanas, ¿verdad? Amistades que le ayuden positivamente en su crecimiento, para desenvolverse adecuadamente en todos los ambientes, escolares, en la parte académica, en la parte social, esa inteligencia social que necesitan nuestros hijos, la autoestima le va a permitir que ellos puedan desarrollarla. Entonces, comenzar por ahí, o sea, lo importante es que nosotros seamos conscientes del valor de nuestras palabras con relación a nuestros hijos, cómo nos dirigimos a ellos. Entonces, alguna de las estrategias, ¿verdad?, que pueden a nosotros ayudarnos para seguir aumentando la autoestima de nuestros hijos, la autoestima de nuestros hijos, es utilizar reforzadores positivos. Esas palabras que nosotros le pronunciamos, parte de los reforzadores pueden ser los elogios, por ejemplo, el reconocerle las actitudes y las destrezas que tienen nuestros hijos, el reconocerle lo bueno que van haciendo. Es bueno que nosotros les resaltemos cada conducta o cada aspecto de ellos mismos, las conductas que van emitiendo, que entendemos son positivas, son necesarias resaltarles, resaltarles el valor que tienen ellos tan solo por ser personas. Y cuánto los amamos, que se sepan estar en lugar seguro, que se sepan ellos amados por nosotros, sobre todo en esos primeros años, de cero a siete años, durante toda la vida, obviamente, durante todo el tiempo, en todas las edades, es necesario que nosotros vayamos reforzando las conductas que nos gustaría que nuestros hijos continúen emitiendo. Entonces, esos elogios, esos reforzadores positivos, se dan y deben darse, ¿verdad?, en todas las etapas. Pero de manera especial, en esos primeros años de vida de nuestros hijos, que es donde le vamos nosotros creando esa zapata, que le vamos creando nosotros esa autoestima que ellos necesitan para continuar creciendo. ¿Qué les parece? Sí, justamente, como tú dices, la familia es el mejor lugar, el lugar original, podríamos decir, donde germina la autoestima de los hijos. ¿Por qué? Porque ahí es que se da el amor incondicional. Solamente quien ha sido amado de manera incondicional se puede sentir valioso. Y eso viene ya desde el vientre de la madre. Los niños, la mamá que quiere a su niño, pues le va a transmitir de alguna forma u otra desde el vientre que ese niño es querido, aceptado, bienvenido. Entonces, ya ese es el comienzo de la autoestima. Y luego, pues, ya se sigue con todo lo demás. Ese bebé que se le quiere, que se le... Fíjate que hasta la leche materna, alimentar al bebé con leche materna es un incentivo a su autoestima, por lo valiosa que es. Bueno, verdad, aquí el doctor Ismael, como ginecostetra, que debe de saber algo de eso. O sea, cómo la leche materna preserva a los niños de enfermedades. Pero también el vínculo que hace con la madre, que crea con la madre, es de confianza, es un vínculo cercano emocionalmente. O sea, que ya desde ahí es importante empezar a trabajar la autoestima de los niños. Desde el vientre de la madre, hablarle a los niños. Aunque tú creas que ellos no escuchan, escuchan. Los bebés dentro del vientre escuchan. Entonces, hablarle, decirle, te quiero, eres bienvenido, eres lo máximo. O sea, una mamá que tiene ese diálogo, él con su niño ya está formando esa autoestima. Por eso es muy importante que la alegría de traer un hijo al mundo, que no solamente la madre, toda la familia, toda la familia se alegra cuando nace un niño y esa es la base de su autoestima. Cuando la abuela, el abuelo, el tío, la tía, hasta los vecinos se alegran. Y van a visitar al bebé que nace. Pues ya es el comienzo. Ya después, en la educación, cometen sus errores, tienen que corregirlos, pero ya hay una buena base. Hay una buena base y los niños aceptan cuando tienen esa base de amor, mucho mejor la corrección que después hay que dársela para la socialización. Y así, la sociedad, pues, se nutre de personas positivas. Perfecto. Bueno, es importante también reconocer, y lo decimos Josefina y yo en una de las charlas que impartimos en el Movimiento Dinámica de Pareja de los hijos, que aquel padre que siempre le daba cariño, como tú dices, Fior, y le hablaba a ese niño dentro del vientre. Y el día que ese niño nació, llamaron al padre, el padre habló, y el niño volteó la carita de una vez, porque sentía ese amor. Pero hay algo importante que yo quisiera que habláramos, y es la autoestima también en la pareja, en el matrimonio. Porque si no estoy bien, el niño se va a dar cuenta, el vecino se va a dar cuenta, mi compañero de trabajo se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa con esa partecita? ¿Qué yo debo hacer? Fíjense, es cierto. Comenzamos desde el vientre. Ahora, cuando nacen los niños, ¿qué aprenden los niños? Lo que los adultos les enseñamos. Están los gestos que hacemos al comunicarnos con la esposa, con los vecinos. Ellos lo observan. El tono de voz que utilizamos, ellos lo observan. Entonces, nosotros tenemos que medir eso para que el niño venga con una formación de valores desde que comience a escuchar su primera palabrita. Otra de las cosas que hay que tener para la formación de la familia es reconocer lo bueno que hacen. Pero nunca utilizar las comparaciones, porque eso destruye. De que tú eres igual que fulano, que no sirve, tú eres que yo. Pero que no, simple y llamanamente, esa persona, ese jovencito, ese niño, necesita que usted se siente con él. Porque si hace cualquier cosa que no esté bien, usted tiene que demostrarle que eres importante para usted. Y usted sentarse con él, darle el consejo adecuado para que él pueda cambiar su forma y ser lo que nosotros esperamos. Porque las mismas palabras que leímos ahorita en Romano 12, lo dice, que el cuerpo humano tiene demasiadas partes, pero forman un solo cuerpo. Lo que creó Dios, lo hizo perfecto, lo hizo bueno. Si nosotros le damos seguimiento a la creación de Dios, la familia va a seguir toda la bondad que hizo el Señor. Así es. Y efectivamente, ahorita Ismael mencionaba que ustedes son abuelos, Maury, pero no sabemos cuántos hijos tienen, cuántos nietos tienen. ¿Cómo viven ustedes la autoestima en su familia? ¿Cómo la han ido construyendo? O sea, ¿cómo han podido construir esa armonía familiar que se logra cuando dentro de la familia hay una autoestima saludable? Bien, bueno, son cinco mujeres, porque hay una de crianza que para nosotros es tan bien como si yo la hubiese tenido. Dos nietos, una hembra y un varón, que son la alegría del hogar ahora mismo. Bueno, la construcción de esa autoestima la hemos mantenido con el diálogo principalmente. Nuestras hijas han sido siempre correctas por eso, por el momento y lo que le hemos brindado desde siempre, esa confianza, ese diálogo, qué le pasa, esas observaciones en el hogar, por qué tú estás triste, cómo te fue hoy en el trabajo, o cómo te fue hoy en la universidad, qué hiciste, qué te pasó. O sea, y nos sentamos como amigos a dialogar. Cuando tenemos encuentros familiares, lo primero es la oración, siempre en el hogar. La oración y después de la oración entonces viene el diálogo. Siempre lo ponemos a ello, a que hagan la oración y también a que expliquen cómo han vivido el momento o los momentos en diferentes etapas en las que nos desenvolvemos. Pero, por ejemplo, nosotros como padres, siempre hay más ustedes que tienen una familia numerosa, cinco hijas es una familia numerosa y dos nietos. Siempre hay dentro de la familia algunos de nuestros hijos que se queda como un poco rezagado, que es como el más tímido o es el más hiperactivo. Entonces, ¿cómo ustedes han podido manejar ese tipo de comportamiento que contribuye a la autoestima, a esa autoestima que nosotros queremos? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que es la autoestima? Es la autovaloración que tenemos cada uno de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nosotros, como familia, podemos fortalecer esa autoestima en esos miembros que se nota que no logran, que no la tienen, que no avanzan? O sea, y que genera una situación un poco delicada dentro de la familia. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo mucho el bullying en los adolescentes, en los niños, en los colegios. Ese es un mal que está afectando mucho a nuestros hijos. Entonces, y te lo digo porque nosotros lo vivimos muy de cerca. Entonces, ¿cómo ustedes han podido manejar situaciones como esa dentro de su familia? Como decía mi esposa, somos, tenemos cinco hijas. Gracias al Señor, gracias al Señor. Han mantenido un perfil muy parecido, alineado. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno ve que alguien va cogiendo, como dice la ovejita negra por un lado, ¿qué es lo que hay que hacer? Le dedicamos tiempo especial a dialogar con ella y a enterarnos qué sucede, por qué, y ayudarle. Entonces, como decía ahorita, a veces queremos darle todo el elogio al que consideramos que es mejor y ninguno es mejor que el otro. Y darle seguimiento. Los nietos tienen poca edad. El Acamir y José William son de seis y tres años. Ahora tenemos una escuelita con los dos, que todo lo que hace él, el niño lo repite. El mismo día se tira tres, brinco, él tira tres, no se pasa. Y tira cinco, tira tres. Y además, cuando hace cosas que considera que está mala, que le decimos, él dice, no lo voy a volver a hacer. Pero entre el momentico que estamos corrigiéndolo, viene, viene, no, no soborna. Viene una brasa de la pierna y nos dice, papá, yo te amo, yo te quiero. Usted tiene que hacerle así, pasarle la mano por su cabecita, decirle que lo ama, pero también decirle, lo que hiciste está mal, no debes repetirlo. No, 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 yo no lo vuelvo a hacer. A veces cuando llevo, yo luego recojo en el cuido, digo, dime, José, ¿cómo te compraste? Y bien, papá. Cuando vamos al camino, dice, papá, me sentaron en la sillita de él. Digo yo, ¿y cómo te portaste bien si estás en radio y diga a ti? No, pues que me empujó uno, yo le empujé y dice, digo, no puede pelear. Cuando te empuje uno, evita, porque no te puede. Es tu hermanito. Ustedes son amigos, sí. Entonces, como le digo, gracias al Señor. Y tenemos una familia organizada. Y también evitamos por todos los medios de nosotros no tener encuentros, ni tener un momento de pleito. Son 36 años de casados, justamente por la iglesia, inició nuestro matrimonio. Entonces, hemos mantenido un perfil de que, como pareja, cualquier cosita que suceda, nunca enfrentarlo junto a los hijos. Si no hay un espacio especial para nosotros dos y de ahí continuamos nuestra vida. Pero sabemos también, a veces por genética, hay gente que se juntan. En el caso de ustedes parece que se dio, que genéticamente los dos son nivelados. Pero hay otros casos que genéticamente uno tiene a lo mejor una tendencia muy, ¿verdad?, de responder rápidamente y reactivos, que son reactivos de naturaleza. Y cuando aparecen, ¿verdad?, que se juntan así, pues a pesar de todo se puede, se puede. Siempre que uno u otro tenga la intención de lograr una armonía, de entenderlo, de apaciguarse, se puede, aunque sean un poco distintos y diferentes. Y amenazas a la autoestima también hay que tomarla en consideración. Porque hay familias que sin querer, pues, bajan mucho la autoestima de sus hijos. Usted dijo la comparación y eso es verdad. Cuando se comparan los hermanos entre sí, hay uno que se va a sentir mal. Y entonces dice, entonces yo no valgo, entonces quien vale es mi hermano. Y por eso es tan dañina la comparación dentro de la familia con los hermanos. Pero también la sobreprotección. Yo, en mi consulta, han llegado a veces muchos casos de niños con una autoestima muy baja. Y es porque los padres lo han sobreprotegido siempre. Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. Entonces, de hacerle todo al niño, pretender que él no puede nada y que la mamá todo lo puede. Son madres a veces todopoderosas que creen que... Las mega madres. Sí. El niño se cae y ahí van ellas de una vez a cogerlo y no lo dejan que... Entonces, nosotros necesitamos desarrollar, junto con nuestra autoestima, fuerzas para salir de nuestras... Levantarnos de las caídas, enfrentar las adversidades. Y eso hay que dejar a cada niño que lo logre. Y sobre todo, Fior, que sabemos que cuando los niños hacen cosas por sí mismos, es una fuente para ellos desarrollar su autoestima. Porque se van sintiendo capaces de ir resolviendo sus propias situaciones. Por eso es que cuando el niño se cae, a menos que haya un peligro, ¿verdad? Entonces, estamos como en alerta. Si no, lo ideal es acercarse para cuando se para, reconocerle, aplaudirle. Que bien solo te paraste. Entonces, es como reconocer los pequeños esfuerzos que los niños desde pequeñitos van haciendo. Y es lo que les va ayudando a ellos a sentirse capaces, a sentirse que están en un ambiente seguro, a sentirse amados, queridos, cuidados por sus padres, porque están en ese seguimiento. Es sumamente importante. Y me encantó cuando decía a Mauri, hace un ratito, cuando hablaba del nieto, ¿verdad? Que mira, o sea, las correcciones, que eso es muy importante. A veces creemos, no, yo no le digo nada para no afectar su autoestima. Sí, hay que corregirlos. Hay que corregirlos. Ahora, ¿de qué manera nosotros corregimos? ¿Qué es lo que corregimos? ¿Corregimos al niño o la conducta que emitió el niño? Porque, como dice a Mauri, en estos minutos, él está diciendo, bueno, lo que hiciste no debe volver a hacerlo. No es decirle, no, es que tú eres un indisciplinado. Es que tú eres. Es que tú eres. Escuchamos a veces, y lo mencionan, cuando tenemos intervenciones con niños y adolescentes con autoestima baja, nos damos cuenta cómo ellos hacen, emiten, digamos, frases de las que ellos acostumbran a escuchar de sus padres. Y ellos la dan por hecho. O sea, ya te la mencionan, no es que yo soy inútil, no es que yo no doy para nada, no es que yo, ¿por qué? Porque son frases que simplemente las repiten como un eco porque la escuchan de sus padres. Entonces, decíamos ahorita, o sea, la palabra del padre, la palabra de la madre, la palabra de los hermanos, de los adultos que están alrededor de esos niños, incluyendo los profesores, son muy importantes. O sea, los marca. Ellos la integran como que es parte de ellos. Entonces, como somos conscientes de eso, lo que hacemos es que nos aseguramos que lo que le vayamos a decir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, los nietos, los hermanos, lo que le vayamos a decir, sea para su crecimiento. Le decimos justamente lo que queremos que sean o lo que queremos que ellos hagan, porque es realmente lo que vamos cultivando desde la palabra. Así mismo es, señora. La verdad es que esta noche ha sido maravillosa, en esta primera parte del programa, Ismael, porque se ha hablado de un tema de verdad, y han tocado las palabritas comunicación. Y mucha gente que está viendo el programa, saben que, dicen muchas veces, ¿qué yo hago? Bueno, aquí hay unos testimonios, buenísimo. Pero en la segunda parte, donde ya usted va a tener participación, cuando coja su teléfono, que vamos a poner en pantalla para que también participe, le vamos a decir cómo evadir aquellas cosas que te molestan, que te quitan la paz, y tu autoestima se va al suelo. Aquí está Fiol, que está una psicóloga también especial, y nuestros queridos hermanos, que están hablando de un testimonio muy maravilloso. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos. Bien, ya de nuevo con ustedes, una vez más. Así que en esta segunda parte, preparen su teléfono, porque vamos a compartir con ustedes el tema que estamos tratando esta noche, de verdad que es muy fructífero para la familia. Y lo que queremos es que tu autoestima esté sano, esté positivo, esté bien, esté alegre. Es como la película Intensamente, que me encanta, de verdad que sí. Bueno, señores, tenemos que recordarles que el día 7 de julio vamos a estar en Casa San Pablo con nuestro querido hermano Saulo Hidalgo, el predicador católico de la Iglesia Católica, y también vamos a tener una gran conferencia, porque también va a haber un musical, un momento de oración, de sanación. ¿Qué más, Josefina? Sí, no se pierdan este maravilloso evento que está uniendo de nuevo a dos movimientos de nuestra Iglesia Católica. Matrimonio feliz y dinámica de pareja se unen nuevamente para traer a nuestro predicador católico, Saulo Hidalgo. Esa tarde maravillosa tendremos la conferencia de Saulo, tendremos un musical preciosísimo, y también tendremos un momento de oración, sanación, con los sacerdotes Alejandro y Rubén, junto con nuestro Saulo. Así que no se lo pierdan. Todas las boletas están vendiéndose en la farmacia Carol, en la librería de la Casa San Pablo, y también un servidor tiene boletas. Así que ahí está en pantalla nuestro afiche de esa actividad que será presentada el día 7 de julio, en beneficio de la familia, la Iglesia, trabajando por la familia, por el matrimonio, para que nosotros continuemos como debe de ser, con amor, con una buena crianza, con una buena autoestima. Así que los esperamos a todos. Recuerden, cualquier cosa me pueden llamar al 809-696-2027, y pueden tener su boleta conmigo, o con cualquier hermano de la comunidad, o en la farmacia Carol, o en la librería de la Casa San Pablo. Así que ya los esperamos el día 7 por allá. Continuamos nosotros entonces por acá con el tema, y hablábamos ahorita, Ismael Magdalena, de muchas veces hay algo, y Fiol que me ayuda en esta parte, que recogemos informaciones que no nos sirven, que no nos dan beneficio como persona, como hermano, como padre, como esposo, como hijo, como empleado de una empresa. Y son informaciones que, vamos a decir que son basura. Entonces yo te digo, yo te aconsejo a ti que estás viendo, vamos a cambiar porque tú no eres ayuntamiento para recoger ese tipo de informaciones, porque te hacen daño. Muy bueno. Sí, afectan la autoestima. Exactamente. Entonces yo quisiera, Fiol, que tú nos digas y ustedes, ¿en qué deberíamos nosotros hacer en ese caso? Porque hay muchas familias que sufren sin necesidad. Sencillamente porque fulano le dio una información que no existe, pero ya él la coge, la graba en su memoria, y viene y la lleva a la casa, afecta a los hijos, afecta a su esposa, afecta la relación, y ahí comienza el problema. Sí, y creo que la respuesta está precisamente en lo que ellos decían al principio, la necesidad de comunicar. Comunicar muchas veces es preguntar, oye, lo que tú me acabas de decir es verdad, o lo que yo acabo, que me acaban de decir de ti es verdad, y creer en lo que el otro le dice. Sí, sí, no, no, sea vuestro lenguaje. Entonces, es una forma de mantenerte como exento de chismes que a lo mejor vienen de aquí, vienen de allá, porque lamentablemente hay personas que les encanta eso, y eso rompe realmente la armonía de la familia, y algunos que otros salen muy afectados en su autoestima. Entonces... Inclusive, Magdalena, dentro de nuestras mismas comunidades, en sentido general, ese muro que existe, hay que romperlo, hay que abrirle la puerta a la juventud, que es la nueva generación de relevo, que viene en el futuro, para que... Recibirlo con amor, con cariño, con sinceridad, para que ellos digan, oye, pero yo fui a esta cuestión, pero yo no vuelvo, no vuelvo porque de verdad no me recibieron como yo pensaba. Y es una iglesia, es una comunidad que dice que sí, que son cristianos. Entonces, eso hay que trabajarlo también. Así es. Yo pienso que es muy importante el estar pendiente de qué es lo que consumimos, que precisamente de esto estamos conversando, de qué es lo que consumo, qué es lo que... los videos, los videos que ven nuestros hijos, y vemos hasta nosotros como adultos, qué tanto nos suman, ¿verdad? En ese tema de la autoestima, cuáles son los libros que estoy leyendo. Yo veo a algunos adolescentes que los libros que leen... Bueno, tenemos una llamadita, me dicen por ahí. Buenas noches, bendiciones, ¿quién nos habla? Buenas noches, le habla Santiago de Lisbel. ¡Oh! ¡Adelante, un aplauso! ¡Qué bueno, hermano! ¡Adelante! Sí, una pregunta para quien quiera contestar. La correlación a las redes sociales, ¿verdad? Y saben que últimamente los jóvenes consumen mucha información de las redes sociales y mucho Instagram, mucho Facebook. Entonces, hay imágenes ahí que a veces se publican de información que a veces... O sea, no es real la vida que se presenta ahí. Entonces, ¿cómo manejamos esa parte con relación a los jóvenes? O sea, la influencia de las redes sociales, de las informaciones que presentan ahí, en la vida de ellos. ¿Cómo la manejamos? Ahí volvemos. Sí, gracias, Santiago, por siempre estar en sintonía, igual que su familia. Bueno, precisamente de eso estamos hablando en estos momentos, o sea, de ese consumo. ¿Qué es lo que consumen nuestros hijos, nuestros adolescentes? Entonces, lo primero ahí es la comunicación que ya se ha mencionado aquí. Esa orientación por parte de nosotros, a nuestros hijos, de esa importancia de mantenerse saludables emocionalmente. Entonces, por eso es necesario crearle conciencia del contenido que consumen en las redes, en los libros. Yo mencionaba hace un rato que muchos adolescentes, tú los ves consumiendo lecturas como la sombra de la vida. Yo veía uno en estos días. 50 sombras de Grey. ¿Y de qué se trata tu libro? Yo le pregunto. Y me dice, no, son muchas historias de personas tristes, amargadas y esto. Y yo me quedo como, wow, ¿qué contenido es el que llevo? Entonces, me mantiene, o sea, la persona, obviamente, que consume mucho contenido que son, digamos, negativos, que son de personas tóxicas, que son de personas en depresión. Obviamente, eso va a influir en su estado de ánimo, va a influir en la autoestima de esos adolescentes, de estos niños, sobre todo si no tienen esas orientaciones de papi, de mami, que está al pendiente de qué es lo que consumo. Y cuán importante es que yo me sepa amado, querido, valioso, importante en la vida de mi familia, en la vida de los demás, para mí misma. Entonces, como esa necesidad de que nosotros como padres estemos vigilantes para poder lograr ir erradicando esa conducta de consumo de contenidos negativos. Y además, desarrollar en ello el pensamiento crítico. Y es muy fácil, es sencillamente la intervención de un adulto. ¿Tú qué piensas? Porque a veces los padres, ay, se escandalizan, ay, apaga eso. Pero no conversan para ayudar al joven y hasta al niño. Eso te iba a decir. Tenemos una llamada, buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla? Sí, buenas noches. Dionisio de la Ode. Eso. La doña Meya. Un aplauso. Véntanos, Dionisio. Sí, es para contestarle a Santiago, a dudar un poco, porque a veces nosotros queremos educar a nuestros hijos de que no escuchen lo que está en las redes sociales. Si nosotros le decimos que no lo escuchen, entonces lo van a escuchar en otras partes con el vecino, con el amigo, con otro lugar. Lo que nosotros como iglesia, como pastoral familiar, debemos hacerlo presente en cada uno de esos medios, hacerlo presente. Entonces, en vez de que no consuma, indicarle qué es consumir, qué cosa está buena, qué cosa es importante para crecer como familia y como joven. Muchas gracias. Gracias, Dionisio. Así mismo es como tú dices. Y miren, una cosa importante, y lo están diciendo, los amigos que están llamando, y es seguimiento. Y yo creo, Fior, que tú decías algo, de hablar con ellos, porque las redes están ahí, señores. El padre que crea que nos vamos a luchar contra eso, ¿tú entiendes? Ustedes como padres, como padres de adolescente también y de adultos, porque ya tienen hijos mayores, ¿cómo ustedes han manejado esa parte? Bueno, en realidad, cuando ellos estaban creciendo, no había como ese boom de las redes sociales en sí. Ya, como que nos libramos un poquito de esa parte, sí. Ahora, la tenemos que retomar con los nietos, en realidad. Ahora, yo digo algo en relación a todo lo que, las llamadas. Recordar que el ambiente no determina, pero influye. Entonces, ojo con eso. Más ahora, que como dije anterior, con los hijos no tuvimos ese boom, pero con los nietos sí tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Sí. Así es. Así es. Yo quisiera retomar un poquito una de las preguntas que se hizo hace un rato. Y era, si la pareja, si uno de la pareja tiene tema de baja estima, ¿cómo hacer? Y yo, bueno, cuando se hacía la pregunta, yo lo primero que llegó a mi mente, que no había pensado en esa pregunta, pero llegó a mi mente una vez más la riqueza de ser esposos, de ser pareja, de ser matrimonio. Porque es una riqueza en el sentido de que cuando uno del matrimonio tiene baja estima, el otro está ahí para fortalecerla. Y nos preguntaríamos, ¿cómo le fortalezco la autoestima a mi esposo o a mi esposa? Pues sí, nos toca a nosotros fortalecer, si eso ocurre, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Pues validando, validando la importancia, la belleza, lo bueno que es y hace tu esposo o tu esposa. Reconócele constantemente hasta que se va convenciendo de que verdaderamente tiene tantas cualidades como las que tú le resaltas. Que esa persona vaya autodescubriendo lo valioso que es y cuántas fortalezas, cualidades y demás tiene. Que se va cayendo y dice, bueno, tuve un mal día. Vamos a ayudar a nuestra pareja a ver de ese mal día cuáles cosas buenas estuvieron, cuáles cosas buenas esa pareja hizo ese día. Y les vamos ayudando constantemente con el día a día y las conductas que van emitiendo. Nosotros tenemos ese compromiso de apoyar también a nuestras parejas para que mantengan una autoestima saludable. Y evitar, por sobre todas las cosas, las profecías autocumplidas de corte negativo. Tú vas a salir como, mejor póngase la positiva. Si te caíste, levántate. Tú vas a salir como el Papa Juan Pablo II. Así es, por eso decíamos ahorita, digamos lo que queremos que sean nuestros hijos. Si me interesa que sean campeones, pues eres un campeón. Me interesa que tú sepas que eres inteligente, pues eso es lo que te digo, eres muy inteligente. Entonces, cada conducta, tratar de reforzarla si es positivo. Señores, gracias de verdad, miren, me están deseando muchísimas señas. Primero, el sábado nos vemos en la consagración. Anuncia eso rápidamente porque ya nos vamos. En el sitio donde va a ser. Así es, el sábado tendremos la ordenación sacerdotal de varios sacerdotes. 27 sacerdotes, Dios mediante, tendremos ordenándose el sábado próximo en el Parque del Este. Bueno, señores, muchas gracias por todo. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves en su programa especial, Familia Fuente de Vida. Bendiciones para todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.